Anuel, durísimo. Hablo bastante con él, el chamaquito viene a matar duro. Anuel sale ya mismo. Y se viene para Ron Güellas con nosotros, es de los míos. Cante mamón, no me vamos a ver el bicho así que te me vengo en la boca. Cante puerco, que en par descansé pata, ¿te acuerdas, cabrón? Que te pasaba roncando, mencionando a Patan todas las canciones Y lo mataron y no le dedicaste ni una canción, canto de puerco. Yo mato gente, tú no matas gente, tú estás viva por suerte Y vamos a meterte, el ángel de la muerte, real hasta la muerte Yo mato gente, tú no matas gente, tú estás viva por suerte Y vamos a matarte, y ahí me va a enterrarte, y Lucifer va a buscarte Traicionaste mil veces a quien no, cabrón, y tú eres bugarrón Y tú te clavas los patos y siempre aparenta en las redes que tú eres un matón Y tú choteaste gallina y en el tribunal hasta hiciste una declaración Y así de puta te daba hasta dejo por culo, cabrón, tú eres hasta maricón Las cortí los palos, y las balas de la 35 son jalo Y tú te hiciste la lipo, cabrón, tú siempre estás clavado a los tipos Cabrón, tú eres chota, y a la maíz de tu hijo la puse capota Tu mamá es bicho en la jota, y te pillaron y dejaste sola muercota Y le quitaron las prendas, nos metemos pa'l doble y trancamos las tiendas Que tú sabes de crack, cabrón, canito, te di una bofetá Y tú te pasas roncando, pero en mi cuarenta grita como hay capra Y en la Mercedes cuadra, te vamos a pillar y te vamos a poner a llorar Y tú estás roncando, y a la puta tuya yo te la tenía clavá Y te bofetearon en el camerino del cholo y nunca hiciste na' Y Goyo roncó, y Yankee lo fakeó, mamá bicho, y nunca hiciste na' Y te mataron a Goyo, y tampoco hiciste un carajo, tú no eres de na' Y te juqueó con la pali, y yo soy intocable en todas las prisiones como Cali Y tú no eres un delincuente, y Canovia en Belusor te dejó al inconsciente Cabrón, tú eres pato, en tu casa tú te ponías los bikinis de Gina Y aprendí a disparar a los kissy, crecí con los diablos vendiendo heroína Yo mato gente, tú no matas gente, tú estás vivo por suerte Y vamos a meterte, el angel de la muerte, y ahora está la muerte Yo mato gente, tú no matas gente, tú estás vivo por suerte Y vamos a matarte, y ahí me va a enterrarte, y Lucifer va a buscarte Los totitos quieren bichos y me llaman, pa' la mera negro cómo va, man Te hacemos antojitos, me jamán, el bicho mío siempre se lo tragan Y estuve preso dos años, y después estuve número uno en los b-boys Y tú estás mordido conmigo, cabrón, porque tú nunca estás número uno en los b-boys La glopeta en el ron y el AK soldado con los peños tapeados Te estamos buscando cuatro cabrones con los palos fuletas en el rato el montado Enmascarao, endemoniado, el AK está encabronado Yo te mato y me fudo y me hago un cambio de rostro, cabrón, yo me quedo fugao Cabrón, tú nunca has empacado todos los kills pericos que hayan empacado Cabrón, tú nunca has enterrado los soldados caídos que hayan enterrado Los cristianos me quieren ahorrar porque dicen que yo tengo un muerto trepado Pero yo soy un demonio y el día que me maten eso va a ser un día feriao Cabrón, eres cabrón, ya no estás corriendo para defenderte El rascabicho ese está muerto, oíste, cabrón Te acuerdas, cabrón, cuando te hiciste la lipo, cabrón Que te metía tanta perco que te estriñiste, cabrón, y no podías cagar Y Gina te tuvo que meter una peinilla por culo, cabrón Que estabas gritando una llora, je, 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 je Cabrón, rascabicho Te acuerdas, cuando te iban a meter en el acuario, cabrón Que te fuiste corriendo y dejaste a mueca y soy Y le quitaron todas las prendas, pescabicho Coscú estaba roncando y llamó al diablo y de frente con él se encontró Y yo te prendo el Draco en la cara y te borro la cara y no es Photoshop Chotayola choteó, tú te quedaste pa' los tiempos de Santa Co Y moviste en la O, porque Chotay pa' PR más nunca viró Y tú eres un sapo, tú te busco un casino y negociar con fiscalía Y tú estás más a pago que PR pa' la pagón del huracán María Coscú cabrón, tú me mamas del bicho y también que me lo mames char Y tú roncas que tú matas gente y tú trabajabas en Banco Popular Y cuando yo me meta pa' PR los A y los R estos van a gritar Y genio te escribe y lo recrutaste porque al calo iba a votar Te enamoraste la dominicana y el pana tuyo te la puso a brincar Y cabrón, tú dejaste a tu hijo por muerto y te lo hubo a empezar a criar Yo soy intocable, cabrón, me cago en tu vida Eres cabrón, ya vas a revivir la carrera una vez, ahora te la voy a revivir otra vez ¿Te acuerdas cuando te la reviví cuando yo estaba preso, cabrón? Que me mamaste el bicho pa' que yo grabara contigo Pues cabicho A mí el trabajo me lo envío un mexicano Yo le compré los blancos de los colombianos Los federales pendientes a los que me ganan Yo me voy a morir con mis pistolas en la mano ¿A quién? Tú vas a meterlo en un baúl ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul ¿A quién? Tú vas a sacarle una furla Este hombre primero conmigo ni tú sos yo ni tú ¿A quién? Tú vas a meterlo en un baúl ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul ¿A quién? Tú vas a sacarle una furla Este hombre primero conmigo ni tú sos yo ni tú Los Illuminati, el Undertaker, Kobe en los Lakers, Reggie Miller con la 32 Fulet en Pacer, y lo tratan pero nadie me mata, canto porco, lambe bicho, te olvidaste de pata, y el tecón en la prisión hizo más de un millón, Carlito, tú te hiciste la micropimentación, carepachi que estabas borracho, y en Miami un pastillado te clavaste a tu macho, Albina choteaste a Gine, yo soy intocable de los pies hasta la pollina, sigue clavando pato en la cabina, que te va a ver si va como a la puerca taína, y aquí la masa no venga a envolver, tú no eras un canter, lo tuyo era saltar los chelps, yo soy el secreto tuyo y de tu gato, sale pa' la calle y todos le gritan, ¡Cocu clavapato! ¡Eres el cabrón te clavata Kevin Frey! ¡Maricón! No hay secreto que dure mil años, oíste pescabicho. Brrrr, era Cocu, no mames el bicho tú, y todos los que están contigo apoyándote, que me mames el bicho cabrón. Ja, 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 ja. Ah, háganse en reuniones que a mí sin cojones me tiene papi, no eres cabrón, para estar tratando de ponerme mi isla en contra, pescabicho, que yo estoy roncándote a ti con mis millones, pescabicho, no a mi isla. ¡Danme bicho! ¡Mere cabrón! Yo no voy a cobrar un carajo del Choli, todo el dinero del Choli, todas las ganancias, yo las voy a donar a tres fundaciones, rascabicho. Una fundación pa' los niños que nacieron con cáncer, y una fundación pa' los niños que nacieron con autismo, cabrón. Pescabicho. Y pa' los niños que los padres están presos, que no tienen ayuda de nadie. Me cago en tu vida, cabrón. Eres, cabrón, tú sabes que a mí nadie me mete feca. Los bichotas a nosotros no nos meten feca, cabrón. Sí, los DPR, el rascabicho, todos los que te están apoyando. Y no estés roncando, que si los bichotas de Miami, que en Miami el borde, y te cogiste de una ofertina, hiciste un carajo, cabrón. No estés roncando, que a mí nadie me ha tocado en ningún lado, y nadie me va a tocar. Cabrón. Que en paz descanse correa, boy. No era dime, piru. Era dime, ká. El sacamostro, oíste, cabrón. No era dime, negro. 27 J80, oíste, cabrón. A nosotros los bichotes no nos meten feca. A ver lo que ustedes quieran, papi. Vamos pa' encimota. La droga está pa' los tecos y tú te vas a morir como un checo. Pescabicho. Te lo menciono cien veces en todas las canciones y me saques los cojones. Y tú te vas a morir como un checo. Rascabicho. Cante chota. Cante eres chota y todos los panas tuyos son chotas, cabrón. Ah. Que estén limpios los papeles, ese cabrón se va a morir como Lele. Brr. Manuel, durísimo. Canteo. 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 Gracias.